Comanda los amigos de la cocina de Quemampara, hoy churraquitos de cerdo cali, condimentados con salsa barbacoa. Mirá, miren lo que son estos churrasquitos de cerdo cali, son espectaculares, de gran calidad y súper sabrosos y tiernos. Los condimentamos, primero con pimentón, agregamos tomillo, sal, pimienta y vinagre. Por encima ubicaremos un generoso chorro de salsa barbacoa y con manos, con guantes empezamos a masajear nuestra proteína. Marcha a la heladera, descansa una hora y empezamos a cocinarla, puede ser en sartén. Yo lo estoy haciendo en la flip de Essen. Vean ustedes cómo queda el color de esos churraquitos de cerdo. Bajamos la tapa y dejamos que la Essen haga su magia. Vamos a hacerlo de ambas caras, al ratito te queda así. Carameliza bien la salsa, genera el doré perfecta a la carne y marcha un ratito más a estar allí en la plancha. Cumplido ya el punto que queremos, lo servimos. En este caso ubicamos en Fuente. Nuestros churraquitos de cerdo son versátiles, lo combinás con lo que quieras. Puré, ensalada, papa, boñato, lo que más te guste. Ah, ponen un chorrito más de salsa barbacoa que la sacás del estadio. Tremendos churraquitos de cerdo. Te espero con más recetas en la cocina de Kesman. Chau.